la situación soberana de los ciudadanos yo quiero establecer por ejemplo que en colombia con todos los problemas que hay en la actualidad con todas estas manifestaciones en colombia hay una democracia pueden tener discrepancias con los que ejercen el poder pero hay una democracia el voto produjo gobiernos en colombia en venezuela hay una narcotinanía eso es una diferencia en venezuela el voto no produce resultados electorales confiables en venezuela no hay libertad de expresión una democracia sin libertad de expresión no hay democracia porque cómo se expresan los ciudadanos en tercer lugar que haya separación de poderes no hay democracia porque no hay separación de poderes no hay poder judicial autónomo el poder judicial se usa para criminalizar a la disidencia no hay las instituciones que actúan como defensores de los ciudadanos son herramientas al servicio de la tiranía en venezuela no se respetan los derechos humanos y no se respeta el voto más grave es la situación de respeto de los derechos humanos y por eso desde maduro hasta otros altos funcionarios de ese régimen están siendo acusados de ser violadores de los derechos humanos como criminales de lesa humanidad y así no han certificado informe entre otros a la señora bachelet que ha dicho en su último su última pesquisa que en venezuela se han cometido más de 7.000 excusiones extrajudiciales para mí esa es la esencia para que podamos hablar con propiedad de una verdadera democracia como lo expuso el presidente tuto piroga en los cinco puntos que no son ocurrencias de él sino que se inspira en el contenido de la carta democrática